Bueno, ya estamos aquí de regreso en este almuerzo de negocios jueves 11 de marzo y ya está con nosotros nuestro compañero Eriden Estrella, el dueño indiscutible de los jueves que va a estar con nosotros aquí compartiendo todas estas informaciones de economía internacional, economía local y demás. Mira, quiero darte la bienvenida, Eriden, con esta información que nos pasa la ABA, la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana, que establece que las operaciones de comercio electrónico a través de la marca múltiple, de la banca múltiple, aumentaron en un 65%. Óyeme, 65% en un año. Es un, es un, claro, usted me dirá, bueno, pero estábamos todo y todo trancado. Sí, pero es un salto enorme el que ha dado la digitalización, las operaciones de comercio electrónico en la República Dominicana. Eriden, bienvenido. Óyeme, definitivamente que, en primer lugar, dar las gracias y saludos a nuestra apreciada audiencia. Muy buenas tardes y, como siempre, para mí es el momento más esperado de la semana poder compartir con ustedes lo que ha pasado durante todo el lunes, el martes, el miércoles, obviamente la mañana del jueves y el fin de semana pasado. Sí. Agradecerte, Eriden, tu consistencia durante todo este tiempo, durante el año pasado, ya que Almuerzo de Negocios, como bien sabes, ganador de Premio Gardo, programa del año en contenido especializado, y todo esto se debe a los aportes que realizan ustedes, nuestros colaboradores, es decir, que ese premio es de ustedes, y yo sencillamente somos el hilo conductor aquí en este espacio. Sí, sí mismo. Y yo creo que tenemos que hacer una noticia para sacar un porqué. Claro. Sobre todo cuando estamos hablando en términos de economía, de finanzas, de mercados financieros, pero de publicidad, de tecnología, etcétera, que es lo que nosotros hablamos. Y te voy a decir algo. Yo creo que hay necesidad para más almuerzo de negocios. La gente está deseando más contenido de este tipo, y yo espero que definitivamente hayan 10, 15 años más de almuerzo de negocios y que tengamos la capacidad de innovar para ir adaptándonos a los medios donde nuestro público nos está consumiendo, porque eso siempre va cambiando. Pero la necesidad de estar informado nunca y de estar informado con información de calidad, que es lo que nosotros hacemos acá. O sea, es como, no me sorprende, quiero dar las gracias, uno, por ustedes brindarme la oportunidad que durante todos estos años me han permitido siempre tener, pero no me sorprende el hecho de que el trabajo de nosotros haya sido reconocido de la manera en que ha sido reconocido. Y les voy a decir, no es el primero y tampoco será el último de muchos. Yo te oiga, yo te oiga. Así. Entonces, fíjense, vamos a empezar por la parte más concreta de todo esto. Lo primero que debo decirte es que, por ejemplo, Evertech, que es una empresa que no mucha gente conoce, pero que es, porque básicamente es un B2B, es una empresa business to business, que lo que hace es, proveer la plataforma de procesamiento de pago para las tarjetas de crédito en, oígame, Evertech, Evertech es una filial de una empresa que cotiza en el Standard & Poor's 500, que cotiza en bolsa en Estados Unidos. Evertech es como el brazo para Latinoamérica de esa gran empresa. Y te puedo decir lo siguiente. Todo el sector financiero en el mundo entero ha casi duplicado sus ganancias con relación al 2019. Ay, Dios mío, yo lo oí. Brax duplicado. Incluso, todas las empresas, tú te puedes ver los resultados financieros de MasterCard para el 2020, de American Express, de Visa. Pero no solamente eso. Todo el sector de tecnología financiera ha crecido indudablemente en todo el 2020. Porque yo creo que la pandemia nos ha adelantado cinco años en el futuro. Estamos en el 2021, donde si la cosa hubiese sido normal, hubiésemos llegado en el 2026. Sí. Entonces, todo ese avance de digitalización llegó de repente. Y entonces, ahora tenemos un cambio en los gustos de los consumidores. Un cambio en la forma de consumir, que es un cambio estructural. Y también hay un cambio en la forma en la que se consumen bienes y servicios y la forma en la que se producen. Porque, por ejemplo, ahora yo tengo, estoy acá en la oficina, no físicamente. Pero cuando no estoy aquí, también tengo una oficina en la casa. Sí. Y entonces, estamos entrando en esa dualidad en la que no hay una diferencia entre estar trabajando acá en cuanto a mi rendimiento y estar trabajando en la casa. No existe. Entonces, toda la industria de trabajadores de cuello blanco y de cuello azul, igualmente se fueron básicamente por lo mismo. Y eso es un cambio del cual la República Dominicana no está aparte. Realmente somos de los principales en todo el continente americano. Y hay cosas que no van a cambiar nunca más. Bueno, tengo la información, Eriden, que importantes empresas de República Dominicana, del mundo del seguro, del mundo financiero, con este ejercicio van a dejar a una franja de sus trabajadores en sus hogares con el sistema de teletrabajo y van a tener una franja ya en las empresas ya como de manera fija. Pero una importante franja también va a estar desde sus hogares porque el rendimiento ha sido igual, como bien dices, o hasta mejor en muchos de los casos. Mira, evaluando la parte del recurso humano. Un repaso rápido. Podemos luego compartir datos, etcétera. Pero quiero hacer esto bien rápido. The Economist creó un estudio que lo publicó ahora en febrero, porque se tomaron un tiempo publicarlo, sobre las realidades de cómo ha sido el 2020 y cómo eso va a repercutir en el 2021. Bien rápido. La educación jamás volverá a ser la misma. Lo que está en e-learning ha pasado a e-learning y lo que está online está online. Y ahora las escuelas, colegios, universidades tendrán que competir en el mismo nivel en cuanto a learning experience design, diseñar experiencias de aprendizaje que sean mejores que sus competidores. Eso quiere decir que básicamente Harvard, Princeton, MIT, Caltech, ya no tienen ninguna diferencia con la Sorbona de París o el Instituto Tecnológico de Pekín que tienen plataformas digitales desde 2017-2018. Y eso es algo bastante particular. La telemedicina, señores, ya no es un concepto alejado. El consultorio más tradicional ahora mismo, tú envías un mensaje por una red social, coges un ticket por una aplicación, esperas en el parqueo y cuando el especialista te puede atender, entonces tú subes y tú subes al consultorio y no te encuentras con ningún otro paciente ahí. Pero también operaciones por internet, operaciones, no cirugías, que las practica un robot y está otro especialista alrededor del mundo, en otra parte del mundo realmente haciendo y manejando la cirugía per se. Yo creo que la gente está observando más sus gastos y teniendo mayores ahorros. El e-commerce ha crecido más de un 50% que las mismas tiendas físicas que realmente se han reducido. Cambio climático. El cambio climático va a pasar de ahora en adelante a ser no solamente un concepto que era plausible para nuestros jóvenes, para nuestros niños, sino para todos los demás. Esa lo ya ha pasado a ser parte del debate económico, empresarial y político en todas partes del mundo. Bien rápido, fake news, se acabaron los fake news. Por fin las redes sociales se lograron desarrollar inteligencias artificiales que identifican y comparan una información con la otra antes de darle promoción a las mismas. Ustedes saben que había sido un muy gran tema en el 2017, 2018, 2019 incluso. La salud mental es más importante que nunca. Ya no es un tabú hablar de salud mental. Ahora que estamos todo el tiempo en nuestras casas, o mucho más tiempo que antes, estar saludable, tanto física como mentalmente, ha pasado a ser una prioridad para todo el mundo. Para todo el mundo. Y los psicólogos, como parte de lo que es la salud digital, han pasado a brindar sus servicios a plataformas digitales. El emprendimiento social también ha pasado a ser algo indudable, que antes se veía como que si tú querías emprender, querías emprender, generalmente se veía como que si ibas a emprender tenía que ser como una empresa, con uno de los objetos de un beneficio individual privado, pero ya no es así. El activismo social es más alto que nunca y sobre todo en redes sociales. La gente está muy concentrada en aprender más cosas, aprender nuevas habilidades, pero también nuevos hobbies. Y se está pagando por eso. El trabajo remoto ya será para siempre, como le acabo de decir. Y también hay que decirle adiós a las grandes oficinas. Las grandes oficinas van a pasar, pasarán a ser museos, básicamente, como era que se trabajaba antes. La categoría de viajes de negocios. Yo creo que ya no digo que desaparecerá, pero 90, 80 por ciento de todos los viajes que se harán en el mundo serán de placer. Ya no hay ninguna excusa alguna para hacer un viaje exclusivamente por negocios. Imagínense ustedes, el gran peso que tenían los viajes de negocios dentro de la industria turística y los servicios y las aerolíneas y los hoteles, etc. Que a veces solamente se concentraban en viajes de negocios. Ya eso completamente desapareció. Si alguien va a querer viajar a otro lugar, lo va a hacer porque quiere hacerlo. Y qué bueno, porque el viaje de placer, el turismo de placer es mucho más rentable que el de negocios. Ustedes saben muy bien por qué. Claro. Prácticamente. Lo que pasa es que el viaje de negocios, Eriden, permitía hasta cierto punto generar una economía de escala. Y cubrir algunos costos. Los hoteles, por ejemplo, cobraban tarifas igual que las aerolíneas, tarifas reducidas. Pero para generar una economía de escala que permitiera generar más rentabilidad hacia adelante. Ahora habrá que ver qué va a ocurrir con los hoteles de ciudad, con los hoteles en estas ciudades donde había muchas oficinas. Qué va a ocurrir con ellos y a lo mejor se reducirán o se tendrán que reenfocar en otras cosas. Yo creo que van a tener que, si están colocados en ciudades que no tienen muchos atractivos, porque ahora las ciudades pasan a ser competitivas entre ellas mismas. Sí. Y eso tiene repercusiones. Incluso llegan aquí a Santo Domingo. O sea, si Santiago quiere progresar, tiene que empezar a desarrollar atractivos turísticos. que lleven a la gente a querer viajar a Santiago en lugar de Santo Domingo, Distrito Nacional, o en lugar, por ejemplo, de San Juan de la Maguana o de la Altagracia. Eso tiene ciertas repercusiones. Pero te puedo decir que los grandes hoteles, tipo Four Seasons en New York, o el Hilton en París, van a tener que reconsiderar completamente su propuesta de valor. Sí. Porque el meter grandes cantidades de personas en lugares relativamente pequeños en ciudades, porque ustedes saben que el terreno en metro cuadrado en ciudades es muchísimo caro que en cualquier otro lugar. Ese será el turismo que va a morir. El turismo de alta ocupación y altamente caro. La gente no quiere ver a otra persona cuando vaya a viajar a un lugar. Como se lo decía, prácticamente el 80% de las personas que trabajaban en oficinas, pasaron a tener una oficina en la casa. Sí. Y esa oficina en la casa es un lugar dedicado para trabajar. No es en el comedor, no es en una mesa chiquita en un lado de la sala. No, ni encima de la cama. Es una habitación dedicada para eso. Y eso ha creado toda una industria. Ahora se están vendiendo cinco veces más escritorios que nunca antes. Bueno, hay modelos de escritorio que se terminaron en tiendas como Staples, como Ikea. Pero tú te imaginarás el surgimiento de la demanda que está creciendo, que está teniendo todo el mercado de la madera comprimida o la madera sintética. Sí. Que ahí es que voy. Empresas como 3M, que tienen un producto en básicamente todos los posibles mercados, de la noche a la mañana se han visto con que tenían tres o cuatro patentes ahí que le sacaban dos o tres millones de dólares al año y ahora están por encima de los cien o cincuenta. ¿Me doy a entender? Sí, 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 totalmente. Es un cambio completo. El mercado laboral, ya no existe tal cosa como un trabajador nacional y un trabajador extranjero. Ahora, sí, es importante lo que apunta Irving Mercedes. Se deben de... Claro, es algo que es completamente nuevo. Ya había... Para algunas empresas ya eso era una realidad, pero para la mayoría de las empresas eso no existía. Y tienen que establecerse las bases del teletrabajo. Yo creo que en ese sentido, para mi sorpresa, la República Dominicana se ha adelantado un paso. Y bueno, yo tengo ese documento por ahí que tengo que revisarlo en algún momento sobre las reglas del teletrabajo. Porque no es posible que una persona esté disponible 24 horas al día, Irving. Es decir, si tú... No, no, no. El trabajar desde la casa no significa que yo esté disponible siempre. Sí, sí, pero también hay una nueva ética del trabajo. Hay una nueva ética. O sea, si tú trabajas de 9 a 5 de la tarde para una empresa, usted está trabajando de nuevo... Te voy a dar unos cuantos pincelados que yo los conozco porque como trabajaba yo en industria tecnológica hasta hace poco tiempo, cuando tú tienes un programador que está en Francia, que está en Holanda, que está en China, que está en Estados Unidos, todo el mundo realmente... El lugar de trabajo es Microsoft Teams. Sí. Si se puede hablar del concepto lugar de trabajo. Sí. Entonces, ¿cuál es la ética del trabajo? La ética del trabajo es que todo el mundo que esté online, con todo el mundo que está trabajando, debe de estar online dispuesto y no pueden pasar más de 5 minutos entre el que el jefe le pregunta algo y entre que él responde. Sí. A menos que esté en su horario de trabajo y esté marcado como el hecho de que no está disponible en esa plataforma de teletrabajo. Claro. También es el hecho de que esa cosa de utilizar WhatsApp como medio de comunicación empresarial con un grupo de empleados de la empresa, esto está desfasado. Sí, claro. La empresa debe tener Microsoft Teams. La empresa tiene que tener un canal en Microsoft Teams con todo el mundo de la empresa ahí y cualquier comunicación oficial la manda por Teams o Slack o cualquier otro medio de comunicación empresarial enfocado para eso o envía un email corporativo. Pero ese tema de tú tener un grupo en WhatsApp con la gente del departamento y otro grupo en WhatsApp con todo el mundo de la empresa, eso está, eso sale. ¿Por qué? Porque WhatsApp no está pensado para la comunicación empresarial. Correctamente. Ni para temas de trabajo, ni para asignación de tareas. Nunca fue pensado para eso. Para no hacer el tema muy largo, todo pasa a ser una suscripción. Sí. Señora, miren, todo, todo y lo que no ha pasado a ser a un modelo de suscripción, pues muy posiblemente en este momento no existe ya. Ay, Dios mío. No estamos hablando de que deberían de estar pensando, Naxim, no pasas de suscripción, estás mal. Hasta Microsoft Office se está pensando para darle un mayor peso por la parte de suscripción. Ustedes saben que había sido un tema siempre. Sí, claro. Porque a usted le gusta comprar su... Bueno, creo que se llama Microsoft 365 ahora, ¿no? Sí. Sí. Pero ustedes saben muy bien a lo que me refiero. Sí, el paquete de Office. Exactamente. Dogmática. El turismo, yo entiendo que volverá fortalecido, sí, pero volverá para placer, no para truco. ¿Ok? Y por último, señores, miren, la protección de los datos personales. La protección, el adquirir tecnología para proteger su información personal, en su celular, en su computadora, en sus servidores, etc. En la empresa, impedir que les hackeen la base de datos con los emails de los empleados es ya una realidad. Sí. Debe de ser parte de los gastos corrientes de la empresa. Y no puede ser algo que sea prioridad o responsabilidad de un departamento interno. Porque ahora mismo se desarrollan tecnologías que son muy avanzadas para poder hackear. O sea, la industria de la criminalidad es muy avanzada. Lo buen visto es pagarle a una empresa tipo Kapersky, tipo Norton, para instalar una solución en todos los dispositivos electrónicos de la empresa. Y es esa empresa la que se encarga de esa protección y de ese website. Y a cambio de esa protección se le paga un fin mensual, una suscripción determinada. Y por último, ya así es realidad la disrupción de la inteligencia artificial. Cómo el hecho de que todas las tareas sencillas que se hacían en una oficina pasaron a ser implementadas o realizadas por una solución de inteligencia artificial de una u otra manera. Y yo sé que este tema para mucha gente, ¿no? Como que no lo logra aterrizar. Pero antes tenía un traductor de una persona. Tú tenías un contrato en inglés que firmar. Tenías que traducirlo mediante un notario certificado. Ya todo se hace en Microsoft Translate, en Google Translate. Que tienen servicios especializados para traducción de contratos. Sí. Y estoy hablando solamente de una. Muchísimos medios de comunicación escritos están utilizando bots para escribir las noticias repetitivas del día. Como el clima, como el hecho de que ganaron los Yankees o que viene Boston por este tipo de cosas. O sea, los resultados de los juegos y de las carreras y de las peleas. Que ustedes están, que nosotros, nosotros tres, leemos todo lo hoy en medio de comunicación de todas partes del mundo. Están escritos ya por bots. Que eso era prácticamente ciencia ficción hace dos años. Sí. Y era muy nicho en el 2019. Así mismo. Y en esencia, esas son algunas de las conclusiones que tenemos para 2021 y el presente del 2021. Bueno, que el tema es, no es que esto es que viene, sino que ya es que tenemos que entender. Sí, señor. Así mismo. Bueno, Rafael, vamos a un breve comercial, pero antes vamos con un anuncio de importancia. Mira, todos estos temas que Eriden trata de manera profunda no pueden ser comprendidos si tú no te tomas una hiper mal. Importante. Debes de tener toda la energía, toda la sapiencia, toda la vitamina B para entender todos estos códigos que Eriden nos da en su segmento. Y te la recomendamos bien fría. Lo puedes hacer bien temprano en la mañana, como desayuno en cualquier parte del día. Cuando te sientas un poco decaído, te bebes esta marca Premium que es rica en vitamina B. Está en todos los supermercados de la República Dominicana, ya que es distribuida por Mejía y Alcalá. Hiper mal. Vamos a un breve comercial y venimos de inmediato. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eriden Estrella, editor de finanzas para Almuerzo de Negocios. Este contenido es muy difícil de hacer. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete, dale a la campanita, que créeme que tenemos mucho más contenido para ti.